¡Hola mis amigas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper, súper bien y bienvenidos de nuevo al canal. En este videito les traigo este lindo maquillaje que es el último maquillaje para Halloween y lo hice con productitos de Bisú, de la marca Bisú, que es una marca súper económica que la puedes encontrar en la República Mexicana y bueno, si tú quieres ver cómo hice este lindo maquillaje, te invito a que te quedes viendo. Ah, y antes de despedirme ahora sí para ver el video, les deseo unas felices fiestas Halloweenescas, que se la pasen súper, súper, súper bien y bueno, ahora sí, ya vamos a empezar. Voy a estar utilizando este corrector de Bisú como primer para las sombras. Utilizaría el primer de Bisú, pero pues no me gusta, prefiero más el corrector. Lo difuminaremos con una brochita. Utilizaré este cuarteto de Bisú que es en el número 28 y vamos a tomar esta sombra que es como entre beige y blanquito. Vamos a sellar todo esto. Después vamos a tomar este cuarteto que es en el... está bien roto, la verdad. Es en el tono 7 y vamos a tomar el naranjita. Se me fue la voz, se me fue la voz, una disculpa. Luego ponemos como tono de transición a toquecitos. Vamos a mezclar el cafecito que está aquí con este vinito que ya se me rompió, les digo, pero todavía queda poquita sombra. Ahora lo voy a mezclar con una de estas, con una brocha de lengua de gato. Ando media trabada del día. Utilizar primer de Bisú porque pues todo este maquillaje es con Bisú. Utilizaré la base número 2, igual de Bisú. Me queda un poquitito clara, pero pues ya ni modo. La voy a difuminar con una brochita para que tenga mayor cobertura porque la de Bisú no tiene tanta cobertura. Para las ojeritas estaré utilizando el corrector número 2. Y ya saben que no me gusta utilizar los correctores en crema en la parte de las ojeras. Para los contornos estaré mezclando estos dos. Uno es en el número 14, que es como un poquito más clarito. Lo voy a poner aquí. Este es, yo digo que es como que más para broncear. Este ni se ve para la nariz. Y en el número 15, que ya es un poquito más oscurito. Como ven. Este sí voy a poner puntitos. Y ahora sí lo estaré difuminando con mi esponjita. Ya saben que cuando pongo un corrector trato de limpiar esta zona. Los contornos siempre trato de difuminarlos hacia arriba. Porque si los difumino más hacia abajito, como que mi cara se hace más chiquita. Voy a estar sellando todo este asunto con mi polvito favorito de Bisú, que es en el tono número 4. De preferencia, este, sella tu maquillaje con una porlita para que te dure más. Pero yo no tengo. Vamos a pasar a sellar los contornos. Y voy a utilizar mi paleta de contornos de Bisú en el número 1. Voy a estar mezclando los tres. Hay que hacer un tutti frutti. A ver qué tal sale. Vamos a estar haciendo el baking con el mismo paletita, con el tono amarillito. Voy a tomar una brochita. Les digo que mejor háganlo con una borlita. Agarra mejor producto. Pero pues, yo no tengo... No sé dónde quedó. Para el rubor estaré mezclando estos dos. Este que es el número 20 coral, que está muy, muy bonito. Y este que es en el chedrón. Yo tenía otro bonito. Pero quién sabe dónde lo dejé. Era como... Creo que era el 02. Era como... Era el tono arena. Ya me acuerdo de decir el tono arena. Era muy bonito, muy bonito. Lo estaré poniendo en esta parte. No tratando de ponerlo como que una manzanita. Sino igual como en la dirección del bronzer. Porque si no, la cara se nos ve como que más redondita. Un poquito en la nariz. Porque yo soy fan de ponerlo en la nariz. Vamos a pasar con la parte más difícil. Para mí, en el maquillaje. Que es hacernos las heridas falsas. Voy a tomar un lapicito beige. Este no es de Bisú. Este es otro. Y vamos a empezar a marcar en la nariz. Nos vamos bajando, bajando. No se va a ver mucho. Porque ya pusimos el corrector. Pero algo, algo sí se va a ver. Voy a estar haciendo un poquito. Un poquito nada más de trampa. Porque se necesita delineador. Pero yo tengo el tinta line de Bisú. El negro. Y el plumín negro de Bisú. Y la verdad, eso no nos va a servir. Si tú tienes el plumón, el delineador negro de Bisú. El líquido, el que tiene brochita, súper mejor. Porque ese se va a secar rápido. Y no nos va a manchar. Y aparte los trazos van a ser más finitos. Voy a estar tomando el... ¿Cómo se dice? El delineador de brochita. Y voy a estar siguiendo la línea que hicimos. Si nos queda un poco chueca, ni modo, ni modo. Tenemos pulso de borracho. Dejé que se secara un poquitito el delineador. Y ahora vamos a estar haciendo sombra en la parte interna. Vamos a estar haciendo sombra con un cafecito clarito. No sé si alcanzan a ver ahí. Voy a estar haciéndome unas líneas para que se vean como que las grapas. Según yo son como grapas, pero... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No, 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 no. Esto de delineados no es lo mío. Me termino bien manchada, vean. No, 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 no. Vamos a empezar. Las voy a hacer rectas porque si las hago como que curvitas... Así me complica más. Las voy a tratar de hacer un poquito más finitas y un poquito más chiquitas. Porque esta me pasé, me pasé. Me las voy a estar haciendo fuera de cámara mejor. Me concentro más y ahorita voy. Para que tenga como que según yo más dimensión, vamos a tomar un delineador blanco. Bisú creo que no tiene delineadores de colores. Eso estaría padre. Bisú, ponte las pilas, de verdad, ponte las pilas. Lo vamos a poner en diferentes puntos para que se vea como que más real esta situación. Estoy colocando una sombrita doradita en esta parte, en la parte inicial del ojito para que se vea como que más brilloso. Ya saben que nosotros brillamos siempre. Vamos a tomar de nuevo la sombrita cafecita, entre cafecita y la vinita que les dije que se me rompió. La vamos a estar colocando en esta parte. Vamos a estar tomando el tinta line negro de Bisú. Vamos a colocarlo en las partecitas, en los huequitos donde tenemos nuestras pestañitas. Me estaré haciendo las cejas con el lapicito de Bisú. Me las rellenaré. Para los labios estaré tomando mi favorito tinta line de Bisú, en el número 5. También mi favorito es el 4, los dos. De gloss voy a estar mezclando estos dos. Voy a utilizar el 17 y el 9 para que dé un toquecito. Muy padre. Estos gloss de Bisú se los recomiendo muchísimo, muchísimo. De iluminador estaré utilizando este, que es en el número 5. Voy a aplicar un poquitito, yo les digo siempre un poquitito. Me paso aquí en la nariz, aquí, pero lo difuminamos con la mano para que no se haga como que una raya nada más. Me estuve colocando aquí unas piedritas y en esta parte también porque como que no me gustó mucho la herida de la frente. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho y nos vemos para la próxima. Bye, bye.